hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión voy a reaccionar al tráiler número 2 de la segunda temporada de ruedon y kenshin espero que metan algún avance en cuanto a a temas de ending u opening más que nada y también vamos a ver cómo está la animación entonces vamos a ver qué tal está la fiesta me está gustando este opening no en fin no lo sé y eso fue el tráiler número 2 de ruedon y kenshin bueno de la segunda temporada de ruedon y kenshin la música me gustó creo que me gustó un poco más que los cuatro temas de la primera temporada no me gustó el ritmo nada más que eso sí necesito verde que habla la la canción pero en cuanto al ritmo y como lo usaron en el tráiler está bien también vi que ya hay un avance de la pelea de chou y de aquí está y de kenshin esta perspectiva de de este de esta escena me parece genial no me acuerdo si en el manga viene así otra vez tengo que leer el manga para compararlo pero me está gustando yo no me acuerdo que en la pelea en sin salte en el manga no 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 aparece eso en el anime del 96 tampoco pero creo que si añaden esto me parece que es un buen acierto porque como que esa pelea en el anime del 96 como que le faltaba más secuencias de de acción es lo que yo creo que obviamente quedó genial pero si le van a agregar cosas así me parece bien dios no puedo esperar esto ya lo habíamos visto en el tráiler anterior aquí es la parte donde creo que mi saucy se lanza a cantidad o para este seguir a un enshin si ahí está y otro adelanto de la pelea de chou y de kenshin a mí estas perspectivas me 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 agradan bastante me recuerdan a la pelea de aoshi contra kenshin desde la primera temporada de este remake este remake que para mí es que para mí es tiene buen buena secuencia de animación buenas perspectivas ángulos de cámara todo eso que digamos que en la pelea de seito como que bajo esa calidad que yo esperaba algo similar a la del 96 pero me parece otra adelante no dios 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 pues esto es todo en cuanto al trailer les digo la animación sigue igual es un buen punto a favor lo que sí estoy notando es que creo que cambió un poco la los ángulos de cámara eso me parece bien y espero que manejen algo similar ya saben lo que está en el manga o como lo manejaron en el anime del 96 para ganar la música esta que supongo que es el ending hay que investigar bien supongo que es del ending este está 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 bien les digo les digo me gusta más que los temas de la primera temporada y nada más a esperar que los sea bueno no épico como el de 96 pero que sea bueno y este acorde a esta saga y bueno amigos hasta aquí el vídeo para no hacerlo más largo me gustaría que dejaran algún comentario este para saber su opinión sobre este este trailer lo que esperan de esta nueva temporada que ya falta muy poco para el estreno pero bueno tendremos que esperar más o menos 1 2 3 meses más o menos para el estreno de esta segunda temporada solamente espero que el opening y el host sean buenos y estén acorde al nivel de esta saga que es de las mejores yo creo que de todo el mundo del anime pero bueno amigos ahora sí hasta aquí me despido dejen su like si les gustó el vídeo o suscríbanse acá y amigos nos vemos